Se trata de vivir y poder corregir erradas Etapas, pasas varias hasta conseguir el clímax Aproximas a ese cielo que ves y les una palabra Libertad en una nube blanca que sola divaga Dicen que por eso luchas y que por eso indagas Con el destino y pagas a la vida con hazañas Memorables, recordables y muchas que se te olvidan Vitamina reflexiva pa' aguantar el día a día Cosas pasan delante de ti de las que luego finas Muchas vienen por la espalda pisadas en falso Tras una cortina activan tu fatiga Tu mayor temor es no poder lograr el reto de la vida Y lo mantienes lejos de ti fumando desas activas Sica arriba el ánimo y no se derriba El camino que te motiva hasta delante de ti Coge ya la iniciativa, desactiva el automático Y haz que tu historia sea única Siga adelante, no pienses nunca se sufre bastante No intentes hacerle frente a un río con su cauce Auge de tristeza por mal estado que cause Pausé el tempo de mi corazón, mis constantes vitales Se pararon, conseguir yo pude ver la luz del túnel Ignoraron dioses que estaban las nubes Observándoles, de cerca viéndoles Como nacían nada mientras a esos niños Estaban violándoles Triste, porque nunca nos quisiste Si de verdad existes, ¿dónde estás? ¿Qué nos hiciste? ¿Viste lo que nadie pudo ver? Si de verdad existió, ¿dónde quedaron restos? Desde despiertas ya sin ganas de vivir Luchando cada día por un sueño por el que mereces resistir Pero antes de desistir prefiero haberlo intentado Que el intento es más que algo Saca fuerzas y valóralo, no lo dejes de lado Que el vacío es una habitación oscura Y te torturas solo, más que usado tan solo Pensándolo, separa lo bueno de lo malo Que los ídolos no existe, tampoco los reyes magos Intentan aparentar más con ropa y su ampla cuenta Y no podrán nunca comprar estilos No están en venta, rentable A muchos nos parece lamentable Que a quien más grubis se afilie Tiene fama vendiendo a su calle